Buenos días jóvenes, espero y todos se encuentren muy bien el día de hoy. Para quitar algunas dudas sobre derivadas trigonométricas, presento este video. Espero y todos se encuentren bien y puedan ponerme atención. Las fórmulas para derivar las funciones trigonométricas son las siguientes, seis. Todas tienen el mismo principio, una función, que es la que yo debo de entender, que es la original, y si tengo seno, voy a poner coseno, si tengo coseno, menos seno, si tengo tangente, secante cuadrada, y así sucesivamente. En el caso de la tangente, tiene, puede ser secante cuadrada o 1 entre coseno cuadrado. Ambas fórmulas dan el mismo resultado. Para algunos que ya tenían dudas, me habían mandado esto, no se los pude poner bien, porque no me daba tanta chance el texto, pero quiero que se entienda que cualquiera de las dos está bien. Este elemento que se llama u, es el argumento, o el ángulo, si lo quieren ver así, no se va a cambiar, es decir, si tenía seno de u, coseno de u, esto y esto va a ser igual. Lo único que vamos a agregar a todas estas derivadas, es su derivada, ¿qué es una derivada? La derivada de lo que esté dentro del paréntesis, es decir, la derivada de este argumento llamado u. Para que podamos entender, el primero dice coseno de 3x, la función que voy a derivar es el coseno, entonces mi resultado debe ser, menos seno de u por du, u es 3x, que es la parte que yo tengo dentro del paréntesis, siempre u va a ser lo del paréntesis, y su derivada, ¿cuánto vale? 3. Entonces, ¿cómo va a quedar la derivada? Va a ser, y' es igual a menos seno de 3x por 3. Todo se repite, nada más cambio la función y agrego la derivada de dentro del paréntesis. La derivada del seno de 3x más 5, va a quedar entonces, ocupando esta fórmula que nos debe dar el coseno, dice coseno de 3x más 5 por... ¿cuánto es esta derivada de 3x más 5? Si checamos nosotros, la derivada de 3x más 5, ¿cuánto es? 3, y multiplico al final por 3. Tangente de x cúbica más 2, la función que yo voy a poner en este caso es secante cuadrada, porque a mí me gusta, pero de ahí pueden poner 1 entre coseno cuadrado. u es x cúbica más 2, ¿cuánto es la derivada de esto? 3x cuadrada. Colocamos todo de acuerdo a la fórmula y quedaría secante cuadrada de u, es decir, x cúbica más 2, por la derivada, 3x cuadrada. Los ejercicios de la tarea no los propongo en orden, los fui agarrando como fui viendo mejor. y es igual al seno de 3x menos 2, u es 3x menos 2, y su derivada es 6x, ¿por qué? 2 por 3, 6x, le tendríamos 2 de exponente, le quitamos 1 y eso lo queda a la x. Entonces la derivada quedaría coseno de 3x menos 2, que es la parte de u, que no podemos cambiar, y al final multiplicado por el argumento, por la derivada del argumento, es decir, 6x. La siguiente dice seno de 2x sexta más 7, u es 2x sexta más 7, derivamos esto y quedaría 6 por 2, 12x, tenía 6, le quito 1, 5. Entonces, ¿cómo va a quedar mi derivada? Va a quedar coseno de 2x sexta más 7, por 12x quinta. La siguiente dice y es igual a tangente de 2x séptima más 2x. Utilizando la derivada de la tangente, en este caso secante cuadrada, puse otra vez, aquí yo tenía tangente de 2x séptima más 2x, secante cuadrada de 2x séptima más 2x. Y multiplico la derivada, ¿qué derivada vamos a tener? 7 por 2, 14x, tenía 7 de exponente, le quitamos 1, 6, más, en este caso, 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué 2 por 2, 4, 4x, correcto? Entonces, y va a quedar secante cuadrada de 2x a la séptima más 2x al cuadrado por 14x sexta más 4. Vamos con el siguiente paquete. 4 seno de x menos 3 coseno de x, entonces aquí si nos damos cuenta son dos funciones como si fuera la misma. No se preocupen, en ambos casos tiene x como u y ¿cuánto es la derivada? 1. Entonces, ¿cómo quedaría la primera? Si yo tenía el primero seno, ¿qué coloco? Coseno, 4 coseno de x por 1, más, ¿por qué más? Entonces, recuerden que la fórmula del seno al volverse derivada es menos seno, menos de esta, por menos de esta se vuelve positivo y quedaría más 3 seno de x y también por 1. La siguiente sería coseno de seno de x. ¿Qué cosa es u? Si nos damos cuenta, ahora el argumento es también una función, también se puede hacer. u será seno de x y ¿cuál es la derivada del seno de x? coseno de x, entonces y' va a ser igual a menos seno del seno de x, esto estoy repitiendo lo mismo que acá, porque es u, por la derivada, que ¿cuánto es? coseno de x. No se puede poner seno del cuadrado, creo que eso sí me quede claro, tangente de x menos coseno, u es x menos coseno de x, entonces la derivada de u va a ser derivada de x, 1, y derivada del seno de x es, pero el coseno de x es el seno de x. Substituyendo entonces quedaría secante cuadrada de lo que vale u, que es x menos coseno de x, por 1 más el seno de x por 1. Espero y lo anterior les haya servido para poderse quitar ciertas dudas. Ahora vamos con algunos ejemplos de derivadas con funciones para que puedan resolver las otras tres funciones. Entonces cotangente, su derivada es el cosecante cuadrado, entonces chequemos, u es x cuadrada más 4x menos 5, aquí está, y su derivada es 2x más 4. ¿Cómo va a quedar su derivada? Entonces menos cosecante cuadrada de x cuadrada más 4x menos 5 por 2x más 4. Secante de 4x cúbica, u es 4x cúbica y su derivada de u, 12x cuadrada. Entonces la derivada va a quedar como, aquí se repite secante con tangente, si se dan cuenta son dos funciones seguidas, pero esta u, que es 4x cúbica, va a ser igual en las dos, entonces se pone secante de 4x cúbica por tangente de 4x cúbica, y al final se le agrega por la derivada de u únicamente, que sería 12x cuadrada. La siguiente dice cosecante de x a la 3 medios, recordemos que x a la 3 medios, si yo saco su derivada, el 3 medios se pasa, baja multiplicando, y a x le quito 1, le quito 2 medios, me queda 1 medio. Entonces, ¿cómo queda mi derivada? Ahora, obtendemos que la fórmula del cosecante es menos cosecante por cotangente, entonces va a ser menos cosecante de x a la 3 medios, por cotangente de x a la 3 medios, por la derivada de lo que estaba dentro del paréntesis, que va a ser 3 medios de x a la 1 medio. Ya faltan pocos jóvenes, vamos a ver otros 3 ejemplos, en este caso colocamos exponentes negativos, solo para que vayamos recordando ciertos temas anteriores, menos 2 cotangente de x a la menos 3, más 3x a la menos 2, u es x a la menos 3, más 3x a la menos 2, su derivada entonces sería, menos 3, baja para acá, x, le quito 1 al exponente, tenía menos 3, ahora tengo menos 4, 4, el 3 positivo con el 2 negativo se multiplican y me dan menos 6, y entonces x queda de menos 2, le quito 1, menos 3. ¿Y cómo va a quedar la derivada? Recordemos que la de la cotangente es cosecante cuadrada, menos de este y menos de la fórmula, positivo el 2, se dan cuenta este número se está repitiendo, cosecante cuadrada de u, es decir, esta parte por su derivada, listo, muy parecidas todas las fórmulas trigonométricas. En el caso de la siguiente tengo menos 7 tercios de secante de raíz de x, entendamos qué va a pasar. Número 1, yo aquí tengo un número, lo voy a pasar solo una vez, no porque aparezcan dos funciones, lo tengo que colocar dos veces, sino que solo una vez. Si yo tengo raíz de x, significa que x está a la 1 medio y su derivada va a ser 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Por qué? Porque el exponente baja y yo después le quito 2 medios, entonces por eso me queda el menos 1 medio negativo. Y cómo va a quedar la derivada, menos 7 tercios de secante de x a la 1 medio, por tangente de x a la 1 medio, por la derivada de todo eso que es 1 medio de x a la menos 1 medio. Aquí repetimos otra función, pero nos podemos dar cuenta que x está al exponente a la 5, y es una raíz cúbica, entonces cómo va a quedar, x a la 5 tercios. Y este 4, nuevamente, aunque aparezcan dos funciones, únicamente lo voy a pasar una vez. Yo aquí lo tengo positivo, pero como en la fórmula dice que con cosecante va a ser negativo, lo pongo negativo, menos 4. Menos 4 cosecante de x cúbic de 5, de 5 tercios, por cotangente de x a la 5 tercios, por la derivada de esta parte y de esta parte, si se puede decir, ¿cómo quedaría? El 5 tercios baja y se convierte en un elemento multiplicativo, 5 tercios de x. Y a los 5 tercios que era exponente le quito 1, entonces ¿cuánto me queda de exponente? 2 tercios. Y ya por eso queda mi función de esa manera. Jóvenes, les dejo el trabajo de la semana. Aquí aparecen unas derivadas, espero las puedan responder bien. Saludos a todos. Agrego una tarea extra. Esta tarea de la semana es para el día viernes. Una tarea extra que se llama actividad de complemento. Para que cambien un poquito lo que estamos trabajando, quiero que por favor realicen un ensayo pequeño de 2 a 3 cuartillas, donde puedan ver la introducción, desarrollo y conclusión de el primer capítulo de este libro que se llama 17 ecuaciones que cambiaron al mundo. Es por Ian Stewart. Yo ya les mandé el primer capítulo, ya les adjunté, y espero y sea de su agrado. Sin más, por el momento, les envío un gran saludo su amigo Juan Carlos Penago Solís.